Hola tía, ahí anda mi tía también, saludando. La tía Silvia. Silvia, hola Silvia. Estamos en familia. Estamos en familia, sí, siempre firme ahí la tía. Muy bien. ¿Es de ahí, de la misma zona? Sí, es cerquita, a unos 20 minutos más o menos, pero sí. ¿Conocés Pacheco el Talar? Eh, conozco de nombre, pero no sé si habré estado alguna vez ahí. De nombre, bueno, de por ahí es. Sí. Bien, bien. ¿Vos eras de Mar del Plata, o no? ¿De dónde eras? ¿De Mar del Plata? Sí. Sí, 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 de Mar del Plata. Lo que pasa es que, como ya sabés, no soy mucho de salir, entonces no soy mucho de haber, no recorrí demasiado por eso. Claro. Claro, así que nada. Más allá de la provincia de Buenos Aires, creo que dentro de la Argentina, no, no recorrí. Mirá vos. Solamente no he salido de la provincia de Buenos Aires. Mirá vos. Bueno, es la vida que ahí te llevo por esos lados también. Sí, he hecho dos viajes. Uno a la India y otro aquí a España. Pero quiero decir, no soy de esas personas que dicen, ah, es que estoy en España, voy a visitar París para ver la Torre Eiffel. No. Me puedo morir sin ver ni la Torre Eiffel, ni la Fontana de Trevi, no pasa nada. ¿Sos más de los viajes como con un sentido, este, no? Como, por ejemplo, no un Caribe, pero sí unas ruinas o cosas así, quizás. En su momento sí. Hoy en día no. En su momento. No. Ni siquiera pasa con la India, que ya está muy desvirtuada también. Sí. E ir, no sé, qué sé yo, me decís, vamos a Grecia a ver el Partenón, qué sé yo. No. No. O sea, si tengo que ir, voy, lo disfruto, pero en sí no me motiva, ¿no? No. Bueno. Son etapas, ¿no? Son etapas de la vida. Sí. Son etapas. Son gustos. Son... Claro. Para algunos, obviamente, lo que yo digo es insensato, porque todo el mundo está diciendo, ah, quiero que vengan las vacaciones para ir a conocer. Y a mí esa cosa de ir a conocer, no, la verdad no, no me despierta mucho. Claro. No, bueno. Sí, me gusta viajar en el sentido de ir, dar charlas o talleres, conozco gente, se aprende un montón, eso sí me gusta. Pero, pero así ir a, ah, vamos a mirar a Del Louvre, ah, mira, qué bonito. Y cosas más naturales, Pablo, y cosas más naturales, como por ejemplo, no sé, ir a ver unas pirámides de Egipto, por ejemplo, cosas que tienen su... No, no, si me decís una cabaña, ir a una cabaña en medio del bosque, en soledad, tranquilo, sí. Pero, pero ir a, a ver, no sé qué decir, ah, vamos a ver las ruinas de Chichén y Tzá. No. No. Al Machu Picchu. No. No. Claro, claro. No, porque después, porque después está esta cosa turística, viste, que está lleno de gente, que todos sacando fotos, el selfie ahí con el fondo atrás. Sí, claro. El autobús, y esas cosas, no, no, mucho no me motiva. Está bien, está bien. Bueno, son, son, este, atenciones distintas que uno le da a la vida, ¿no? Sí, exacto, exacto. Es totalmente respetable y a mí me parece genial el que viaja. Mi esposa misma es muy de viajar. Claro. Y en la mayoría de las veces viaja ella. Claro. Está bien, está bien. Y bueno, nada. Es, es, este, un poco como, bueno, decir, encontrarle como el sentido propicio a, para qué hacer el viaje. Sí, me pregunta ahí tu, tu tía, de qué signo soy, de acuario, para que no se sorprenda. Bueno, que... Déjame, escúchame, déjame, Pablo, ya que entramos en este tema, por intuición, ascendente en Pisces y luna en Pisces. No, todo lo contrario, ascendente en Leo y luna en Aries. Ah, mirá vos, mirá vos. Luna en Aries. Mirá vos. Sí, sí. Bueno, luna en Aries, ahí. Sí, sí, no, no soy volado. No, no soy volado en cuanto a, este, a mi visión de la vida, al revés, soy muy, como apasionado y, este, y muy intenso en todo lo que hago. Pero, pero, no, no, no se me da por esto de, de, de viajar y todo eso, y tampoco la, la onda hippie, así, pisciana, no, no me, no me va a mí. Claro. Mirá vos, bueno. Yo, yo pensé siempre en eso, ¿viste? Vos, ¿qué ascendente tenés? Pues, sos Leo, ¿no? Leo. Ascendente en Pisces y luna en Leo, también. Ah, luna en Leo, mirá. Bueno, tenemos ahí una combinación. Solo en Leo, luna en Leo, y tenemos una combinación, porque yo tengo ascendente Fuego, luna Fuego, luna en Aries en oposición a Plutón, luna en la 8. No se nota en absoluto, por lo menos, ¿viste? En este ambiente. Pero como está en 8, ¿viste? No, Paco, hay que ir a la bota de Potro, porque tengo un Plutón en 2, eso no está bueno para, para el marketing y la economía. Claro, claro, y bueno, todos tenemos a Plutón, así que, ¿viste? Sí, en alguna parte está ahí, transformando. Sí, sí. Este, así que nada, está, está ahí interesante, ya tenemos que hablar de estos temas también. Me encantaría, me encantaría, vamos a reírnos un rato. Sí. Pero bueno, nada, tema de hoy, Pablo, las decepciones, ¿no? Cómo todos los días, todas las semanas, siempre, por más mínima o grande que sea, alguna que otra decepción nos llevamos por delante. Y hay veces que tenemos grandes decepciones, la vida nos pone como esos desafíos, esas crisis internas, que por ahí vienen de la mano de la decepción también. Y a veces sabemos cómo solucionar a los ponchazos y a veces no, a veces no tenemos ni idea. Entonces, nada, vos qué visión tenés de lo que es una decepción, o cómo también actúa en vos, por ejemplo, o, bueno. Yo cuando pienso en la palabra decepción, me viene decepticón, ¿viste? Los decepticones de los transformers. De los transformers, mirá vos. Están los buenos, que serían los autobots, y los malos son los decepticones, que son los que justamente tienen que ver con esta energía engañosa. Es verdad. Porque decepcionar, la palabra decepción, viene de unas raíces latinas que son decapere, decapere, ¿no? Y esa capere viene como capacidad, ¿no? Capturar, tiene que ver con eso, con algo que lo agarrás, ¿no? Lo aprendes. Y el de, es hacia abajo. Entonces, es como de crecer. Entonces, decapere, es algo que lo agarrás y lo tirás para abajo. Es algo que te tira para abajo. Algo que hunde. Una decepción es algo que te sume, te hunde en una tristeza normalmente. Claro. Porque todos sabemos que la decepción va de la mano de la ilusión. O sea, es como dos caras de la misma moneda. Vos no podés decepcionarte si previamente no te ilusionaste. Exacto. Entonces, yo me plantearía, y ahora voy a proponer una manera de entender esto de la decepción, me plantearía si realmente el tema es intentar deshacerse de las decepciones, evitarlas, o si las decepciones son la sal de la vida. Mirá vos. Quizá sea eso. Quizá las decepciones sean el condimento que pone en marcha nuestra existencia. Porque todos tenemos decepciones, todos tenemos, como decías, grandes, pequeñas decepciones, porque hemos depositado grandes y pequeñas ilusiones en una pareja, en una religión, en el santo de turno que después resultó que no era tan santo. Entonces, la pregunta quizá sería, para poder saber qué pasa con la decepción, es por qué creamos esa ilusión. ¿Por qué tenemos la esperanza? El esperar tiene que ver con, espero que de vos, ¿ves? Estoy esperando que Leo me dé tal cosa, ¿no? O que haga tal cosa. ¿Por qué espero de Leo? Y no veo a Leo directamente. ¿Por qué es esperar? ¿Por qué lo hacemos? Y lo hacemos una y otra vez, porque sabemos que nos causa dolor, y decimos, no, 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 bueno, ya entendí, y la siguiente pareja volvés a hacer lo mismo. Te metes en una carrera, te metes en un curso, te metes en lo que sea, y siempre tenés la esperanza, la ilusión. Y si nos ponemos a pensar esa ilusión, que a veces, viste, en la India le llaman maya, ¿no? La ilusión, la gran ilusión. Claro. En realidad viene de otra raíz latina, que es ludere, juego, lúdico. Ilusionarse es llenarse como un niño. ¿Qué hace un niño? Vos le das a un niño, no sé, una maderita, bueno, en nuestra época, ahora quizá, ahora ya es la play y otras cosas. Pero, en general, en general, a un niño pequeño, vos le das cualquier cosa, y para él es un soldadito. Resulta que era un pedazo de plástico que se paraba así, le pone otro acá y dice que es un dinosaurio. Crea una ilusión. ¿Por qué no nos quedamos con lo que hay? ¿Por qué esperamos más? ¿Por qué queremos ver otra cosa de lo que tenemos? ¿Por qué no puedo empezar una relación y decir, bueno, esta es fulana, a ver cómo es, listo, es así. Eso es. Ya está. Y no espero nunca nada. Receta perfecta para nunca decepcionarme. ¿Por qué no hago eso? ¿Por qué no lo haremos? Y yo creo que por las necesidades, quizá, que uno... La falta de emocionalidad o eso que queda en un vacío, que por ahí lo llenamos con ilusión, quizá. O sea, no nos satisface, para llenar ese vacío que decís, no nos satisface lo que es la persona y queremos más cosas. Claro. Entonces, esperamos lo que haga. Nos convencemos, digamos. Nos convencemos, bien. Mira, aquí aparece Alito Mega Tarot. No lo conozco, pero ya que habla del tarot, aquí tengo un tarot. Mira vos. Para explicar un poco. Justo ayer estaba hablando, justo ayer estaba hablando. Sí. ¿Sí? ¿Con quién? Creo que con Alito. Ah, con este chico, Alito. Sí, así es. Alejandro. Bueno, Alejandro, bienvenido sea entonces. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a imaginarnos una historieta. El tarot sirve para crear historias muy bonitas. Esta es la carta del loco. Imaginemos que Dios, ¿no? Vamos a imaginarnos una especie de cosmología, una explicación de por qué pasan las cosas. Vamos a imaginarnos que Dios es un bufón, como los bufones de las cortes. Y es un maldito. Está aburrido y dice, voy a crear algo, voy a crear algo que tenga movimiento, que sea divertido, algo lúdico. Y para eso tengo que crear ilusión. Tengo que hacer que algunas cosas parezcan lo que no son. ¿No? Como ya sabemos que los bufones o los que hacían con los cubiletes cosas en las festividades, en las, como se dice, romerías o estos lugares así. Entonces, Dios dice, voy a inventarme algo para que todos se entusiasmen y tengan esperanzas de cosas. Entonces, pone en marcha la famosa rueda de la vida. Dice, vamos a mover las cosas. Esto no puede quedar quieto. ¿Por qué? Ya sabemos que si yo me encuentro con vos y no espero nada de vos, y vos te encontrás conmigo, no esperás nada de mí, y yo me muestro como soy y vos te mostrás como sos, es la cosa más aburrida del mundo. ¿Sí o no? Una pareja, una pareja, donde vos sabes todo de tu pareja, todo, 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 ¿eh? Y tu pareja sabe todo, todo, todo de vos, es la cosa más aburrida que existe. ¿Por qué? Porque básicamente se acaba el movimiento. El movimiento en la vida ocurre cuando hay algo que no conoces. Sea que sepas que está ahí o que te lo inventes. Cuando vos decís, tengo esperanza de que esta chica sea, voy a descubrirlo. Entonces tenés una motivación para todos los días levantarte y ver cómo se comporta, qué hace, a ver si da la talla, a ver si es, si no es. Entonces, ¿eso qué hace? Te mueve. De lo contrario vos decís, bueno, ya la vi, eso es. Eso es el 100% de María. Ya está, no hay más. Entonces, la rueda. La idea de vamos, otra vuelta más, probemos, probemos, ¿no? Y Dios se pone ahí arriba como que se ríe, ¿no? De lo que está haciendo. Entonces, la historia empieza, como siempre, un hombre o una mujer, da igual quien empieza la historia, quien se enamora, ¿no? Mira, vamos a ponerlo así para que se miren, ahí, mira a la chica, o viceversa podría ser, y dice, oh, esto me parece que me interesa. ¿Qué tendrá en ese libro, no? ¿Qué tendrá ahí para que me puede cautivar? Esta debe ser una genia, debe ser súper inteligente. Se crea una esperanza, ¿ves? Está ilusionado, crea una ilusión. Tiene cosas, él, pero ya no le interesa. Ahora está mirando a la chica. Y la chica no es ahora la chica, ahora es la chica, ¿no? Una chica con mayúsculas, ¿no? Esto podría ser al revés, la chica al chico, es igual. Total. Entonces, se enamoran. Lechazo, cupido, ¿no? Esta idea de amor por siempre, esta chica es insondable, este chico es maravilloso, es el que siempre soñé, es el que siempre soñé, ya tengo un modelo que voy a buscar, modelo, seguro que este sí es, seguro que esta sí es. Entonces, esa cosa, esas cosquillitas en la barriga, ¿no? Esa idea de que hay algo más grande que te hizo elegir, entonces estás ahí, pero encantado, ¿no? Tenés consejos de, no sé, tu madre que te dice, Leo, cortate bien, hace bien las cosas esta vez, y vos sí, sí, mamá, ¿no? Claro, claro. Y ahí estamos empalados, estamos directamente enloquecidos, arriba al carro, y para adelante con toda la fuerza, ¿no? Uno dice, esta es la mía, esta sí es, viste que siempre tenemos esa sensación, este es el curso, este es el curso. En la anterior, no, bueno, este es el curso. O esta es la baraja de tarot definitiva, o este es, ¿no? En la técnica astrológica, esta es. La filosofía de vida es esta, ¿no? También, también. Sí. Claro. Entonces, claro, la chica ahora mira cómo se pone, se prepara, ¿ves? ¿Qué hace? Se maquilla, ¿no? Maquillarse es make-up, el make-up significa crearse, en inglés, ¿no? Entonces, ella se crea, se produce, se prepara, muestra lo que no es, medio detectó lo que el otro quiere, entonces está dándole lo que quiere. En la pareja pasa eso, cuando vos conoces a una persona, empezás a pescar qué busca, y tratás más o menos de representar ese rol, lo más que podés, de seguirle la corriente. Como que si ella cree que sos profundo, ¡ah, mira qué profundo que soy! Claro. La chica lo mismo, y ahí está. Él hace lo mismo, ¿ves? Él está ahí, te hace el rudo, no se agarra el cinturón, va a mostrar que te sabes, sabe lo que quiere. Estos son roles masculinos y femeninos clásicos, ¿no? Hoy en día con lo del género, esto podemos matizarlo de mil maneras, ¿no? Se pueden entremezclar. Exacto. Y finalmente dicen, consumemos, vamos a casar, casarse, juntarse, lo que quieras, ¿no? Consumar, consumar, vamos a consumar esa relación. Puede ser la relación con una persona, puede ser la relación con una carrera, con un libro, este es el libro. Claro. Cuando lo termine de leer, yo voy a tener todas las respuestas, las que nunca pude encontrar. Claro. Entonces decís, esto es, esto es. Y viene la luna de miel, ese asunto de que el sol sale, todo dorado, todo parece fantástico. Pero ves, todo este movimiento, ¿qué lo está impulsando? Justamente la ilusión, la esperanza, el ludere, el ser como un niño, que es lo que Dios inicialmente planeó, como juglar, como cupón. y la rueda está girando. Entonces, pasa el tiempo, viene el pibe, nace el bebé, ¿no? Nace el tercero, ese tercero puede ser que vos si estás haciendo una carrera tenés resultados, como los exámenes aprobados, lo que quieras. Entonces empezás a tener resultados que más o menos te confirman que vas bien y todo va sobre rieles. Está feliz, feliz. Mira la cara de todos, encantados. Sí, sí, sí. Pero, siempre hay un pero, está la gracia, porque si, si fuera una ilusión, fíjate qué cosa, si la ilusión fuera una ilusión permanente, 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 no se caería nunca. Claro. Y, de nuevo, se estancaría. Imagínate que vos tuvieras unas ilusiones respecto a mí, que yo soy no sé qué, y yo igual. Pero son tan grandes cada uno hacia el otro, que son insondables, nunca se acaban, nunca se dan contra un muro, los dos lo vamos a creer eternamente. Claro. Vamos a creer que yo soy fantástico y yo que vos sos fantástico, y así vamos a estar. Entonces, eso no funcionaría. Entonces, Dios armó las cosas, este juglar maldito, para que en algún momento uno diga, a ver, déjame revisar un poco mejor, ¿no? Ahí, la balanza, déjame testear un poquito, a ver si sos realmente así, te voy a poner unas pruebitas, a ver, te voy a mirar un poco, voy a determinar acá con mi espada si sos, si no sos, si realmente sos lo que decís, a ver, a ver. Y eso pasa más, yo le decía, a ver, abrime la boca, abrime la boca, ahí quiero ver qué hay adentro, ¿no? Esto es, mirá el celular, ves el móvil, a ver, deja que te reviso el móvil, ¿cuál es tu clave? Ese tipo de cosas, a ver si sos lo que decís. Entonces empieza a ver una exploración, una exploración ahí, y una exploración ya más profunda aquí, y con resistencia, porque el otro, ves, es el león este, que no quiere tampoco, mirá la cara, tiene como medio enfadado ahí, está medio, medio, simpatizando, claro, que me andás abriendo la boca, que te crees que sos, ese tipo de cosas. Cuando le abriste la boca, ¿qué ves? Hola, dice, el diablo, hola, acá estoy, esto era lo que había, ya lo sabías, ya lo sabías, y querías encontrar, ¿por qué no te quedaste con la ilusión eterna? No, seguiste buscando, buscando, hasta el punto de afinar, 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 y llegar a encontrar lo prohibido, lo negativo. Y cuando ves lo negativo, haces un escándalo, ¿no? Entonces decís, ¡ay, no! Todo se acabó ahora, porque vi esto, ¿no? Entonces, el ver eso puede ser, tu pareja, que encontrarás que, que resulta que, no sé, es infiel, o descubrí que tiene mal carácter, la vas poniendo a prueba, y abrís la boca del león, o sea, la confrontás, la pones en las situaciones, ¿qué es esto? ¿Cómo que me respondés así? ¿Cómo estás viviendo esta vida ahora desinterezada de mí? ¿Qué pasó con aquellos momentos maravillosos? Es la muerte, es la muerte, de la, de la, de la, de la ilusión, digamos, ¿no? Para hacer el fondo, ¿no? Para volver a, a comenzar algo nuevo, porque ya... Exactamente. Y mirá que loco, la muerte y el loco, tienen la misma pose. ¿Ves? Mirá. Tienen la misma pose. Total. Dios que armó toda la historia, ese, se está riendo ahí, ¿lo ves? La muerte es como que se ríe, de lo que te está haciendo, y te dice, estaba todo planeado, mirá, todo planeado. Entonces, es la muerte de la ilusión, es la muerte, también, luego, de la relación, es la muerte de, no sé, de ese curso que te encantaba, de ese, de ese aprendizaje, de ese libro, de esa, como vos decías, de esa filosofía, de ese deporte, que empezaste con tantas ganas, ¿no? Total. Pero fijémonos que interesante, primero, uno se ilusiona mucho, se encanta, no ve la cosa, ve lo que la cosa puede llegar a ser, pero no se queda con eso, ya dijimos, si te quedas con eso, no tendrías ninguna decepción, porque directamente seguirías viendo lo que, lo que te pones vos mismo delante, pero no, en algún momento, empezás a dudar de la cosa, y decís, ¿será esto así? ¿Quieres ver lo que hay detrás? Entonces, viene la muerte, y todo se va, como dicen aquí, al garete, todo cae, ¿no? Explota, rompe, ¿no? Se rompe la relación, se rompe lo que sea, toda tu estabilidad, que estaba basada en una ilusión, ahora que testeaste la ilusión, ya no se sostiene, y eso se viene abajo. Claro. Cuando se viene abajo, todo se vuelve oscuro, ¿no? Todo ese sol, que habíamos vivido, ahora se vuelve luna. Entonces, esa persona, ahora me parece, casi un animal, ¿ves? Ya no lo veo ni humano, ¿no? El tipo, o la mujer, ¿quién sos? Ya no te veo ni corazón, no tenés corazón. ¿Qué pasó con aquella dulce damisela, aquel hermoso, claro, caballero que eras? ¿Dónde quedaron? Esa tristeza absoluta. Y uno mismo, se vuelve casi inhumano, ya no siente, empieza a deprimirse, todo se vuelve oscuro. Claro. Y finalmente, uno arroja todo lo que tenía, y dice, listo, todos mis sueños, ya acabaron, ¿no? Entonces uno, empieza a desnudarse de todo, y ahí es cuando decís, ¿cómo pude yo, ¿cómo pude yo dormir? Ser tan iluso. Tan iluso, como el Capitán Piluso. ¿Cómo pude ser tan iluso? ¿Cómo pude dormir con esta persona? ¿Cómo pude necesitarla? ¿Cómo pude creer en esta religión? ¿Cómo pude creer en este maestro? ¿Cómo pude ser tan tonto de? ¿No? Y ahí uno suelta todo. Dice, se acabó, se acabó la historia. Entonces, Dios dice, no, no se acabó la historia. ¿Sabes qué? Vas a ilusionarte de nuevo. Así que mira, otra vuelta de la rueda, y todo vuelve a empezar. ¿No? Todo, ahí empezamos de nuevo, que estás ahí, que la ves a la chica, o la chica a vos, y ahí empieza la cuestión, otra vez, misma situación. Detrás de esa ilusión, siempre, vos fíjate que, esto, ¿no? Esta es una imagen del diablo, también de otro tarot, ¿no? De urban tarot. Esta imagen, del tipo que todos vemos que hay detrás, del que la chica está enamorada de su príncipe azul, que es este, todos sabemos que es este, menos la chica, la chica lo ve como otra cosa. Exacto. Y esto es viceversa, imagínate que acá hubiera una chica, que fuera una fan fatal, una mujer fatal, sería lo mismo, vos te enamoras de ella, te parece que es genial, que te ama, que está buenísima, resulta que en el fondo, tiene esto detrás, que es lo que vas a ver tarde o temprano, cuando tu ilusión empiece a decaer. Entonces, ante eso, por ejemplo, el cuarto camino de Gurdjieff, dice que hay varias alternativas, una es la alternativa del Fakir, ¿no? El Fakir. El Fakir vendría a ser esta actitud de, voy a torturar mi cuerpo, para que no necesite, ¿no? Empiezo a torturar mi cuerpo, viste, porque la gente, una vez que sufre por algo, todos nosotros, decimos, esto no me pasa más. Claro. Para que no me pase más, ¿qué hago? Intento, uno tiene tres cosas, básicamente, un cuerpo, emociones y pensamientos, ¿no? Esas son las tres cosas que uno detecta. Entonces, uno dice, voy a atacar por algún lado, mi cuerpo, ah, yo tengo necesidades, no sé, sexuales, bueno, me voy a hacer un nudo, ¿no? Para no tenerla. O voy a seguir una dieta macrobiótica, baja en grasas y baja en no sé qué, para que esté así, y no me den ganas ni de moverme, por lo tanto, no vaya ni a la discoteca. Entonces, es el camino del Fakir. Eso. Estás ahí colgado, obviamente, no te vas a decepcionar, pero porque simplemente tu cuerpo lo tenés atadísimo. Claro. Mucha gente, a esto le llamamos a veces bajar la persiana. Muchas veces bajamos la persiana y a partir de ese momento decimos, se acabaron las relaciones, pero para que se acaben tenés que cortar alguna fuente para que no se vuelva a activar. Entonces, para asegurarte decís, ¿ves? No voy a comer comida que me active, no tomo mucho café, ¿ves? Para que me vaya a dormir temprano. Claro, claro. Y de esa manera, de esa manera no te engancha. Es el camino del Fakir. Y ahora, Pablo, hay, cuando uno se ilusiona y cuando al mismo tiempo se desilusiona, ¿no es cierto? Hay desilusiones que son muy fuertes y que por ahí trayendo la cosa trágica, ¿no? Como puede ser, no sé, alguna muerte o de algún ser querido, que eso en cierto punto es una desilusión con la vida también, ¿no? Entonces, creo que es lo mismo pero a una escala un poco mayor por ahí. ¿O no? ¿Cómo lo ves eso? Es lo mismo en una escala mayor pero en todos los casos el elemento clave de la ilusión y por lo tanto desilusión o decepción es que te mueve. Entonces, inicialmente te movía a querer a esa persona como si fuera eterna a pensar que la persona va a estar siempre conmigo, vamos a ser siempre felices, poner tu felicidad ahí. Te mueve, te mueve a levantarte cada mañana y encontrarte con ese ser querido, con ese pariente, con amigo, lo que fuera. Cuando la vida te lo quita, obviamente es la traición y la pérdida de eso. Pero hasta ese momento te puso en marcha y aún la traición, aún la decepción te pone en marcha porque te hace o bien elegir una de estas vías de cerrarte o bien engancharte de nuevo en un nuevo ciclo. Pero te mueve. Por eso dijimos, si no hubiera ilusión, no habría movimiento. O sea, la ilusión implica que yo estoy aquí y eso que está ahí está buenísimo. Por lo tanto, lo quiero. O sea, lo pongo más bueno de lo que está, obviamente, para que me interese más, ¿no? Para que justamente me mueva. Vos imagínate que ves arriba una mesa una manzana. Tenés hambre, ves la manzana, no te mueve a levantar. Pero decís, qué manzana, esta manzana es buenísima. Claro. Tiene un aroma que lo siento desde acá y seguro que cuando la muerda va a ser súper dulce. Bueno, eso te levanta, te mueve a levantarte y a buscarla. Después hay una decepción y la decepción viene, joder, esto no era lo que parecía. Al final... No, arenosa. Arenosa, claro. O era una de estas manzanas de frigorífico que adentro están negras, joder, están negras. Ahora que justamente te moviliza de nuevo a buscar otras. A ver si en tal lugar hay o a ver si la próxima... Pero el tema es que te confrontan. Entonces, la ilusión crea la idea de dos. La dualidad. En cambio, si viviéramos en un mundo como todo el mundo propone, vos decime la verdad, viste, dice la relación, vos decime siempre la verdad. Claro. Te digo siempre la verdad. Bueno, no hay movimiento. No se están cambios. Imagínate una sociedad donde todos fueran transparentes por completo, dijeran la verdad siempre, fueran personas que no ocultan nada, tampoco hubiera ilusión de parte de nadie, no habría motivación. No querríamos buscar nada. Porque no sentiríamos que hay nada interesante ahí afuera. Entonces, la idea de ilusión nos lleva a buscar algo. Es lo que motiva el deseo. Y el deseo es la vida. Y la ilusión te mueve a otros planos de conciencia más profundos de los que uno suele... O sea, imaginarme, por ejemplo, vida en otros planetas. O imaginarme tal cosa, digo, macro, ¿no? Una cosa así. ¿Me puede...? ¿No? Sí, sí. Fíjate que cuando miramos con esto del tarot, para dar un ejemplo, todos los números uno están solitos. Es una cosa concentrada ahí. El ASES está más aburrido que no se... Y en cambio, los dos, que son tres, vamos a buscar un dos. Los dos son cuando... Acá está. Mirá, mirá la diferencia. Este está súper divertido. Porque encontró al otro. Dice, ¡Ah, mirá! No, fulano. ¿Quién sos? Te pregunta, y yo sé, ¿y qué haces? ¿Y qué te gusta? Y empieza a ver esta especie de envoltura de, ¡Ah, vamos a conocernos, vamos a enlazarnos, vamos a explorarnos! Entonces, esto es la ilusión. Cuando vos estás solo, como en el AS, cualquier AS, puede ser, ¿no?, de lo que sea, estás tranquilo, solo, pero no hay movimiento. El movimiento ocurre cuando un basto se convierte en dos bastos y empiezan a pelear, a ver qué pasa, a medirse y a explorarse. Explorarse es conocerse. Conocerse, como bien dijiste, es descubrir. Entonces, no habría descubrimiento si no hubiera exclusión, si no hubiera una especie de, ¡Ah, podría haber algo interesante ahí en mar! ¿Por qué no mandamos sus cuentos? Claro, claro. Entonces, de la misma manera, ¡Ah, mira, esa chica, la verdad que me parece que es una gran persona y tiene mucho en su interior, me encantaría conocerla! Eso es lo que te mueve. Entonces, eso genera la dualidad. Y eso genera, genera, fíjate qué curioso, vos no podés saber quién sos, a menos que tengas un rebote con el otro. Vos necesitás al otro. Porque, de nuevo, si vos sos totalmente transparente, tu pareja totalmente transparente y no hay movimiento, nadie, nadie te está toqueteando. Cuando tu pareja quiere, a ver, a ver si Leo es lo que dice, ¿qué hace? Te aprieta, te molesta, te pincha, te moviliza, como vimos, te abre la boca del león. Ahí es donde vos empezás a mostrarle el hacha. Y el otro dice, ah, sí o no. Y en ese interín, uno descubre quién es. Porque uno se descubre en función del otro. Claro, descubro, descubro, este, a través de mi ilusión, descubro a Maya, ¿no? A la ilusión grande con todo lo que hay en el afuera, por ahí. A través de tu ilusión, como motor, generás un movimiento que te permite diferenciarte del otro. Si vos tocas a tu pareja para hacerla enojar, ¿no? Y la hiciste enojar. O la mirás y decís, ah, ella está enojada, yo no. ¿Ves? Ella es la que se enoja y yo no, por ejemplo. Entonces vas construyendo una identidad en base, así, negativamente, en base a, ese roba, yo no. Este mata, yo no. Este ayuda a los pobres, yo no. Entonces, así vas empezando a construirte. Pero en base a eso, ¿y qué te moviliza a investigar al otro? De ilusión. Este ayuda a los pobres, ah, debe ser un santo, a ver. Pero si vos decís, ah, este ayuda a los pobres y está totalmente dado y vos no tenés ninguna expectativa superpuesta, decís, ah, ya lo vi. Y no te, no te moviliza a investigar. En ese investigar hay el descubrimiento, ¿sabes por qué? Porque lo que mueve todo es esto, la rueda. La rueda produce repetición. Esto es repetición. Solve, coagula, solve, coagula, como en la alquimia. Porque si a vos te dicen te amo una sola vez, imagínate, vos tenés una pareja y te dice, Leo, te amo. Listo, ¿eh? No te lo dice nunca más. O decís, decímelo una vez más. Claro. Aunque sea cada dos, tres días, mandame un te amo. Y con la luna en Leo cada día. Claro, cada día, cada día. Entonces, decímelo y cuando me lo digas, inclusive yo te voy a preguntar, ¿de verdad? Sí, ¿de verdad? ¿Cómo no? Pero ¿cuánto? Sí, mucho. ¿Y cuánto es mucho? Entonces, es que necesitamos que algo se repita para que exista. Una cosa que ocurre una sola vez no existe. Claro. Porque en la vida todo es ondulación. Es como la música. Sonido, silencio, sonido, silencio, sonido, silencio, y se produce la onda que vos escuchás y decís, ay, mira, ese es el acorde de la canción tal. Pero imagínate que fuera así, mira, pa, pa. Claro. Entonces dirías, ¿pero qué es eso? ¿A qué canción pertenece? ¿Necesito saber lo que viene después? ¿Necesito saber cuántas veces esto se está repitiendo para ver qué tipo de canción es, qué ritmo es? No le pesco el ritmo. No le pesco el patrón. Necesito que se repita. Claro. Entonces, necesito decepcionarme millones de veces. Porque en cada decepción yo voy a renovar mi investigación y volver a ver. Es como cuando vos tenés un sonido y después viene el silencio. Claro. Y no te quedás con eso. Decís, ya está, le decís al concierto. Hicieron el primer acorde. El primer acorde. Vos decís, listo, voy a mi casa. No. Vos decís, a ver. Total. Entonces, ahí lo vas pescando. Y vas construyendo una, ah, me gusta. Me gusta. Soy Pablo el que le gusta el vals. Es verdad. Es así. No, te decía esto, que estamos como todo el tiempo, entonces, a la ilusión, a la desilusión, a la ilusión, a la desilusión. Y en ese, ¿no? A la ilusión, a la desilusión. Y así con, con cualquier cosa que nos podemos, o sea, aprender como el flow ese, que tiene, bueno, la vida, ¿no? o maya, por ejemplo. Claro. Viste cuando decimos que ciertas personas tienen eso, flow o swing para caminar. Sí. Que caminan. Sí. Que caminan, sí. Y otras personas caminan tipo robot. Claro. Entonces, inclusive decimos, hay personas que caminan, parece que estuvieran bailando, o cuando se dice que, no sé, los brasileros al jugar al fútbol juegan como si estuvieran bailando, realmente, ¿no? Claro, claro. Entonces, esas personas pescan eso que vos decís. Pero permíteme que te haga este desarrollo de hasta llegar a ese enfoque. Ah, ok. Habíamos dicho, habíamos dicho que muchas veces buscamos esto, el paquete. Sí. Buscamos controlar el cuerpo para no sufrir. Entonces, son esas personas que a veces inmovilizan su cuerpo en la meditación, se alejan corporalmente de la oportunidad del despertar de la pasión, ¿no? Para que no me guste a alguien, no miro. Este tipo de cosas. Era lo que hacían los amigos del Buda. ¿Te acordás que el Buda, los primeros amigos que tuvo, que después fueron discípulos, ¿qué hacían? Uno se pinchaba los ojos para no ver cosas bonitas. Otro se había arruinado los oídos para no oír cosas bonitas. Y otro se había colgado una piedra de la lengua y la tenía colgando para acá para no hablar. Eso serán lo que entendemos por un faquir, ¿no? Faquir es una palabra en realidad árabe que es propia de los musulmanes y me parece que significa algo así como pobre. ¿Cómo qué? Pobre. ¿Perdón? Pobre. Ah, ¿cómo pobre? Sí. Los hindúes la adoptaron para ellos y la tomaron como sinónimo de alguien que hace austeridad. Pero originalmente es del Islam. Entonces, este es un camino, ¿ves? Entonces, el que se arruina su cuerpo para no conectarse. Hay gente que hasta se accidenta a propósito. ¿Ves? Entonces, se accidenta para no tener que ir, para no tener que... Pero una excusa para no abrirse. Estoy enfermo. ¿Dónde? Tengo una enfermedad grave que no me permite ir a pie. Claro. Otro camino es el monje. El monje es distinto. El monje plantea Gurdjieff que busca trabajar más con sus sentimientos, ¿no? Lo que siente, ¿no? Lo que pasa en su corazón, ¿no? Tiene que ver con la religión, ¿viste? Tener un trabajo sobre sus emociones. En lugar de amar a una persona, amo a Dios. Claro. En lugar de amar a esta chica, ahora la Virgen Mariana. Entonces, intento que mi corazón vaya para otro lado, ¿no? Que estos intentos siempre los vemos medio fallidos. O sea, vemos tipos que nos damos cuenta con mujeres que por fuera son así, pero cuando rascas un poquito enseguida se nota el hacha. Total. Que no va por ese lado. Claro. Este es el camino del monje. Así, este maneja la parte sentimental. Es a dominar sus emociones. No, no, ya, no sé, puedo ver a alguien atractivo o atractiva y no me mueve, no me mueve porque he derivado mi corazón en otra dirección. Después está el camino del yogui. El yogui busca manejar esas energías internas y trabaja el tema de los pensamientos, ¿no? Los pensamientos. Ahí arriba él, ¿qué hace? Medita, se concentra, repite el mantra, ¿no? Entonces dice fuera, ese, no sé, esa decepción que tuve con ese libro, con esa persona, con esa carrera, con esa presentación que hice, ¿no? Que salió pésimo. Entonces, ¿qué hago? ¿Controlo mis pensamientos? No, no me voy a concentrar en eso que me hace sentir mal, me voy a concentrar en esta otra cosa, ¿no? Entonces tenemos tres enfoques muy clásicos. Domino mi cuerpo, domino mi corazón, que son maneras de cerrar la persiana. Claro. Y domino, y domino mi mente. Claro. Esos son los tres. El problema es que, el problema es que el que domina el cuerpo normalmente no domina los pensamientos y el corazón, el que domina el corazón le faltó el cuerpo y después resulta que te traicionan las hormonas. El que dominó los pensamientos resulta que el corazón acá lo traiciona y se enamora. Entonces, es como que son tres vías que están bien, pero no son tan aplicables. Y normalmente lo que te pasa es que te agarra la vida, o sea, esto se te ríe. Esto es el bufón. El bufón es la figura del que, en la corte del rey, vos sabés que el bufón era una figura que era el único que podía decirle al rey que era un idiota sin que le corten la cabeza. Y el rey necesitaba del bufón. Claro. Porque el rey era, tipo, tan rígido, tan estricto, que se tomaba todo en serio. Tan en serio que el primero que le dijera cualquier cosa, a él le afectaba y lo mataba. Entonces, necesitaba a alguien que pudiera mostrarle sus errores. que pudiera mirar donde él no se animaba a mirar. Y ese es el bufón. Entonces, también esta cosa de andar revisando y de andar mirando y de andar mirando que hay detrás es una tarea del bufón. El bufón quiere revisar que hay detrás. Quiere meterse en tu rey. Vos te mostrás así y decís, mirá, a la chica, ¿no? Soy el rey o la reina, ¿no? O la reina. Acá dice Victoria, sí, Vicky, la decepción al final es conmigo. Da igual si uno se ilusiona con otro, con un libro, con una carrera, con una religión o con uno mismo. Exactamente. Uno se idealiza creando una imagen de lo que fuera, aún de la propia identidad. Gurdjieff decía que hay un cuarto camino. Es el camino de, él le decía, el ladino. El ladino. Normalmente pensamos el ladino es el tipo así como astuto. El ladino. Sí. El torcido. El vivo. ¿No? Era el camino, el cuarto camino le llamaba a él. Un camino que aunaba todo, ¿no? Aunaba todo. Y era un camino que él decía que no lo elegías. Te venía. Podríamos decir que es una especie de, como cuando dicen te cayó la ficha. Claro. Aquí creo que le dicen te cayó los 20 o algo así. Es como que te diste cuenta finalmente. No lo podés buscar. No lo buscas, total. Normalmente quedás atascado en este tipo de cosas hasta que un día decís... Que son parte de la ilusión también, ¿no? Exacto, son parte de la ilusión porque esto alimenta la ilusión. Porque esto ¿sabes qué es? Viste como cuando tuviste una borrachera, ¿no? Y yo no tengo experiencia de eso. No, no sé, no sé. No, de verdad. Dos veces en mi vida nada más y me bastó cuando fui adolescente. Pero quiero decir, dicen que cuando tenés una borrachera grande, tomar, por ejemplo, café muy amargo te limpia, te despierta, te levanta, ¿no? Porque el amargor corta con todo ese vuelo etílico y esa ilusión. Es como lo amargo te baja, ¿no? Total, mira. De la misma manera, fíjate, la decepción trae amargura. La amargura te levanta, te despierta. Entonces, esto es producto de la amargura. Es producto de me dolió y no quiero que me duela más. Así que esto en realidad genera a esto. Es como cuando vos vas a tirar algo, viste, que haces así para atrás con el brazo para tomar impulso. Bueno, esos tres son el impulso. Cada vez que vos te decepcionás y dices esto es una basura o qué porquería, qué desastre, esto no va para ningún lado, qué mal he caído, ahí estás clamando por una ilusión nueva. Estás diciendo ojalá, ojalá me ilusionara. Ya ves que hay personas que vos ves que decís el grupo no sé tuyo, ves uno que decís este es el que dice todo el tiempo que nunca más, que nunca más y ese es el que al otro día lo ves con una persona y dices ¿qué haces? Claro. No puedo creer. Bueno, no sé qué pasó, la conocí y ahí está ilusionado, prometido, hasta acá. Chao. Chao. Entonces, yo creo que estos son el envión, son el impulso. Es como el café amargo que te ayuda que te ayuda a salir de esa borrachera para tomar impulso para meterte en otro. Porque ¿qué es la vida sino momentos de descanso para meterse en otros momentos de acción? La vida es esa alternancia, ¿no? Es justamente mantener el movimiento, mantener el el buh, buh, Claro, claro. De hecho, hasta el sonido, cuando es demasiado plano, uno no lo reconoce, ¿qué es eso? Y uno hasta en eso cuando escucha un buh, dice, si lo escuchas bien, escuchas bien y descubrís que hace buh, buh, tiene un vaivén. Todo en la vida tiene vaivén. Lo que pasa es que intentamos que no lo tenga. Lo intentamos cada vez que estamos por acá. Exacto. Luego, caemos otra vez en el vaivén, pero el vaivén implica dolor. Rompemos el vaivén, nos da dolor, volvemos a esto, pero volvemos a esto porque si nos mantuviéramos en la ilusión no habría más vaivén. Esto crea el vaivén. Entonces, Pablo, cuando el... Perdón que se interrumpa. ¿Qué hacemos con el dolor de la desilusión? El dolor de la desilusión es parte del juego. Vivirlo. El juego que armó. ¿No? O sea, hacerlo carne, no esquivarlo. Te hago una pregunta. Cuando vos veas una película, un drama, vos agarrás ¿qué haces? ¿Las partes donde sufre el protagonista las quitás? ¿Las pasás así? No. ¿Eh? ¿No? No. ¿La ves? ¿Verdad que se cortó un poquito? ¿Verdad que se cortó un poquito, Pablo? Las partes donde sufre... ¿Ahí me escuchás bien? Sí, ahora sí. Las partes donde sufre yo las miro, pero quizá la gente un poco más sensible a veces se tapa los ojos o hace así por ahí. Bien. Es posible. Justamente taparse los ojos es esto, ¿no? Querer no verla. No verla. Lo cual te prepara porque ya sabes que lo que... Mira, lo obsceno... ¿Te congeló ahí? Lo obsceno. ¿Qué es lo obsceno? ¿Ahí ahora me escuchás? Se escucha ahí medio en el agado pero bien, bien. Después se arregla. A ver si se estabiliza la conexión. Debe ser el loco que está haciendo cosas. Ahí. No sé si la gente lo escucha bien. Entonces, lo que digo es pasa que no, verte, moverte, la conexión sigue. Sí. Ahí. No, ahí se escucha bien. Estaba media a media. Ahí se arregló, me parece. Ahí se arregló. Sí. Ahí va. Bien. ¿Ves? Esa es una pausa. Eso fue un café amargo que permite que se ponga en marcha otro movimiento con más alto. Ah, se corta mi conexión. Mi conexión. Sí se escucha, dice Vicky. Vale. ¿Querés que salga y vuelva a entrar? Leo, ¿no? Ay, qué lástima. Salgo y vuelvo. Salgo y vuelvo a entrar, así, por si es mi conexión. Es únicamente la imagen. Ah, a Sara, a Sara, a Sara extranjero. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ahora no. Ahora sí, Pablo. Bueno, Leo, ¿quieres que salga y vuelva a entrar? ¿Quieres que salga y vuelva a entrar? Ahora se escucha bien, ¿eh? Probamos, si no, salimos y volvemos a entrar estos últimos diez minutitos. Pero, por ahora bien, me parece. Bueno, yo te veo pixelado ahora. Yo te veo un poquito pixelado, pero se escucha, se escucha bien ahora. Estamos todos pixelados. Sí. No pasa nada, ¿no? No, estábamos con esto de la película. Bonitos no somos, así que no pasa nada. No, por eso, mejor. Mejor, mejor. Ahí está, estamos pixelados. Bueno, entonces, ya ni me acuerdo lo que estábamos diciendo. No, estábamos diciendo lo de la película, momentos de dolor o cosas así. Claro, vos decís que cuando ves, cuando ves la película, la ves, ves esos momentos. Porque hay gente que se tapa los ojos. Cuando esa gente se tapa los ojos está diciendo no quiero ver eso en particular. Y automáticamente eso se convierte en obsceno. Sí, el obsceno. significa off-scene, off-scene en inglés es detrás de escena, es tras bambalinas, lo obsceno. ¿Qué es lo obsceno? Y lo que no viste, lo que no ves, lo que imaginas. ¿Acaso no detona la imaginación cuando de pequeño ves una película que te da miedo, te tapás los ojos y te imaginas que ahí pasó de todo? Total. Y decís, ojalá pudiera como mi hermano mayor que se animó a verlo, vaya a saber que vio. ¿No? Claro. O sea que estás generando el germen ahí con lo obsceno de la siguiente fantasía, de la siguiente ilusión. Ya estás creando la ilusión con lo obsceno. Es la base del erotismo. ¿Qué es el erotismo? Sino la creación de algo obsceno, algo que no lo podés ver del todo, ese velo te lo tapa, ese abanico te lo tapa, y estás deseándolo. Total. Y no solo deseándolo, imaginando algo que quizás detrás de la banca el abanico no está, porque vos... La ilusión, total. Entonces, ¿qué es lo obsceno? La persona que no tenés, la persona que no conocés, la persona que está lejos todavía, el libro que no podés comprarte, el curso al que no podés asistir, eso es lo obsceno. Y es lo que vas mitificando, aunque estés en estos estados. Y cuando lo mitificaste lo suficiente, este dice, tilín, 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 otra vez, ahí con sus cascabeles, lo logré, y se pone en marcha la rueda, y ahí está vos, otra vez contento, ¿no? y volvés a iniciar el tema. Entonces, ¿qué hacer con la decepción? ¿Qué hacer con el dolor? Es el motor, es el motor. Es mucho peor quedarse totalmente estancado que mantenerse en ese dolor alternante. Este es el estado, como decíamos, del que se dio cuenta de esto que estamos hablando. Claro. Este es el ladino, es el astuto, ese es el que se hizo amigo de esto, es el que dice, yo también voy a bailar, al igual que este baila, yo también bailo. Claro. Y me río, me río, ¿no? Y sé que voy a salir de esta mandorla para empezar otra vez la historia, y esta vez yo sí la quiero jugar. Yo no voy a ser como estos. Entonces, ¿qué pasará? Obviamente, si vivís así, vas a tener menos intensidad, porque cuanto más obscenidad hay, más te entusiasma. Claro. Exacto. Excelente. Fíjate que lo obsceno está creado. En un país, por ejemplo, me parece que en, bueno, no sé qué país oriental, los tobillos de una mujer son la locura. Mirá vos. La cosa es así, son los tobillos. Los griegos decían que el ombligo era la parte más sensual del cuerpo. Y a nosotros, quizá el ombligo y los pies, los tobillos, digo, tal vez sea fetichita te gusten los pies, en general, en la revista no salen pies. Claro. ¿No? Nosotros idolatramos otras partes, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, se crean, se crean, lo obsceno lo creas, y cuando lo creas, lo querés, cuando lo querés lo buscás, para buscarlo lo agrandás. Total. Este tipo debe tener los abdominales más, no sé qué. Y te pareció que cuando lo acariciaste el otro día lo tenía un poquito. Esa es la historia. Hasta que un día empezás con la espada de la justicia a revisar mejor o con una mejor luz y descubrí que no, se los había dibujado un poco esa noche. Y hay algo, hay algo que se dice. Bueno, son el 54, me quedó una pregunta en el tintero, pero como a mucha gente también le habrá quedado sus preguntas. No, bueno, pero no sé, ¿qué pasa cuando le pegamos? Cuando esa chica levanta y están los abdominales que ella se ilusionó, ¿no? Eso es como que en un punto también le jugaría medio en contra, ¿no? Son el 54, aviso, Pablito. ¿Vos creés que realmente en algún momento vemos algo que coincide con nuestra imaginación? No, es verdad, no, no. Normalmente nuestra imaginación tiende a pasarse y a superar en exceso lo que vemos. Entonces, aunque vos veas esa parte de la chica que imaginabas o del chico o el libro que te imaginabas que cuando llegues hacia la mitad iba a tener y vos ves que el libro sí es sustancial, es un libro realmente profundo que te conmueve pero nunca va a ser lo mismo de lo que te imaginabas. Y si te conmueve hasta un punto que vos digas esto me conmueve un montón, dirás iré a buscar otra cosa, iré a buscar otra cosa porque este ya me dio todo lo que me tenía que dar. Cuando vos exprimís la naranja y no sale más vas a buscar otra. Total. No te quedas eternamente con la naranja. Claro. No sé si hay alguna pregunta que quieras que miremos o no hay. No, la verdad que no estuve ahí, vi que había pero estaban bastante más arriba. Mientras tanto les digo a la gente que nos pueden mandar varios temas. La Fuente del Alma por ejemplo ha enviado algunos temas también que ya los tenemos ahí para para hablar así que no vi ninguna no sé por ahí se me está pasando vale genial pero bueno nada decirle eso a la gente que escriban o a Pablo o a mí y vemos si el tema ya lo hablamos si no lo hablamos si hay cosas interesantes para hablar eso eso sí que hay Bueno yo quiero quiero agradecer muchísimo a Leo que cada semana arma los carteles y que son tan bonitos tan bien hechos y además que va proponiendo temas que él me sugiere y sobre eso vamos dialogando y gracias también a quienes estuvieron hoy y están en otras ocasiones gracias por participar también por preguntar por opinar que eso es muy importante Totalmente totalmente así que no el agradecido soy yo Pablo yo y como como todos los que los que a veces semana a semana estamos acá escuchándote así que nada es un placer un libro abierto como siempre digo y y bueno a mí me encantan particularmente hablar de de todos estos temas así que yo vía libre me encanta el espacio muy es muy interesante siempre así que bueno nos encontraremos la próxima con mucha ilusión para decepcionarnos mucho también bravo está perfecto está buenísimo ahí está vamos con esa bueno Pablo un placer como siempre verte de nuevo y bueno un saludo a toda la gente también ahí vale un abrazo para todos gracias Pablo hasta la semana que viene cuídense saludos a todos saludos saludos a todos